Verano, verano El calor aprieta y las grandes ciudades van quedando desiertas, mudas se quedan las calles Porque todo aquel que puede se va en busca de una plaga, aunque algunos prefieren el verde en la montaña Gracias por ver el video Bueno, ahí está María Vamos a la vía Subao-Pasiego Llevamos a lo menos con las placas rojas, pasando con este pechito pequeñito, lanzamos arriba a la fecha y bajamos con las escaleras Ahí viene María, muy dispuesta Bueno, que es de vía Aquí lo que nos espera ahora Y ahí va por toda esa plaga que va allí, cercecito Ahí está el primer bol María preparándose Ahí vamos María Metando el final largo Llevamos aproximadamente mitad de largo El marrón Y ahí viene por ahí de atrás A ver lo que aguanta Bueno, una tome rápida porque María va escalando Estamos en el red off Voy a dar un poquito de cuerda Ahí es que hay de arriba Me queda un poquito, le toco nada por ahí con los altos SD Y en fin, ir disfrutando un poquito de la vertical Siempre a tope Ahí queda un corto que tengo aquí Bueno, pues eso son las dos tiradas de abajo Las cabezas de abajo Vamos a continuar por los de arriba Voy a dar un poquito de cuerda María Andad por los de arriba, no sé si la veis Quedan este largo y otro más Y la suba para ciego Y la hemos achacado a la niña entera de primero Bueno, una escalada tranquila Pero bueno, a mí que pasa Va muy bien Y nada Ya he tirado la prisa de escales Hasta abajo Mirando cuerda Perdonad los movimientos Pero es que es un poco difícil de estar asegurando Me quito el ca... Ahí está Yo no Yo no largo este uso Sí, buen día Sí, buen día Vamos descendiendo por algo que parece una escalera Ahí está la cuesta hacia abajo Tenemos que bajar hasta lo hondo de la presa Abajo está el ron al front Estarándonos Vamos hacia abajo Voy a seguir un poquito aquí A dar esta curva y ya Cortamos conexión Bueno, esta es la cosa de batería Como para... Algo sobre pecaria Ahí queda un poco la pared No se ve muy bien la vía A ver desde más abajo Así que se vea un poquito más El sitio está muy guapo ¡Vamos! Y nos vemos la pared ¡Vamos! Vamos Allí está ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!